¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Ahogado en el mar de las miles de noticias que te cuentan qué pasó, llega la brújula de la semana. Un salvavidas informativo para entender por qué. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. Porque, la brújula de la semana. ¡Sí capitán, estamos listos! ¡Sí capitán, estamos listos! Vos sabés que iba a arrancar la editorial de hoy argumentando lo importante que era parar el jueves, ¿viste? Y bueno, por ahí podíamos hacer una lista de argumentos tendientes a justificar la necesidad del paro nacional, el primer paro nacional que la gestión Macri vivió. Después me di cuenta, ¿viste cómo viene la cosa? Me di cuenta que, pensando en la audiencia, si tenemos oyentes macristas, mucho no le iba a importar porque si argumentábamos seguramente iban a pensar que somos todos kirchneristas. Después digo, para nuestros oyentes kirchneristas tampoco les va a importar los argumentos porque ahora todos los paros les parecen bien y no necesitan ningún argumento. A los otros, a los policías ideológicos de la izquierda, esos que están siempre con el izquierdómetro en la mano, seguramente cualquier argumento que dé le iba a parecer tibio. Y finalmente pienso en los laburantes que escuchan este programa, que ven este programa y que viven diariamente los motivos reales por los que fue el paro y digo, no hay nada que argumentarles ni explicarles, lo están viviendo. Entonces empecé a pensar que podíamos arrancar el programa pensando qué hay detrás del paro, qué es lo que subyace, lo que no se ve en la superficie, qué es lo que no está a simple vista. Y ahí me di cuenta que lo que hay detrás del paro y detrás de ese debate es un escenario difícil para el gobierno de Mauricio Macri. Digo difícil porque no aparecen resultados económicos que mostrar. No aparece, no llega la lluvia de inversiones, no crecen los brotes verdes, se va terminando la paciencia y no hay mucho que demostrar. Y creo que el gobierno ante eso tomó una definición. Volver a alimentar la grieta. ¿Te acordás de la grieta? ¿Te acordás de la grieta? Es un paro político, repite cada uno de los funcionarios que tiene micrófono en el gobierno. Los ministros, los secretarios, hasta el mismo presidente le ponen una supuesta intencionalidad al paro vinculada a la llegada de un año electoral. En ese marco, yo no te voy a poner a decirte a vos, no me voy a poner a decirte a vos mi idea sobre que sí, que todo es política, que toda acción pública es política, por lo cual no es un problema. Pero en realidad lo que intentan transmitir es que las protestas son alimentadas con fines políticos partidarios, con fines sectoriales. Y por si esto del paro no fuese claro, algunos funcionarios le ponen nombre. Dicen, esto es culpa del peronismo. Y si no les alcanza, si no llegan con eso, te dicen, esto es culpa del kirchnerismo. La teoría no es nueva ni se limita a lo sindical. No es nueva porque la creación del enemigo con el que confrontar, que represente todo lo perjudicial para la sociedad, por lo cual el gobierno sería todo lo bueno, ya la usaron, muchachos. Ya la usó el kirchnerismo. Tampoco es algo, así como no es nuevo, no es algo que se limite al plano sindical. Porque, al igual que la gestión anterior, el gobierno parece decidido a utilizarlo en todos los ámbitos. Tiene animosidad, dijo el Ministro de Educación de la Nación, sobre la jueza laboral Dora Temis, que es la jueza que este jueves dio una medida cautelar que ordena que el gobierno convoque una paritaria nacional docente, como venía reclamando el sector. El Ministro de Educación, Bullrich, anticipó que va a apelar el fallo, obviamente. Pero no se quedó en lo judicial. No fue a contrastar eso solo en lo judicial. Salió por el micrófono que pudo a decir que acá lo que hay es unos ocultos motivos de animosidad de la jueza. ¿No? Va quedando claro que esa es la orden, que esa es la nueva estrategia. Pero, al igual que con lo del paro, esto de inflar la grieta, que parece estar haciendo el macrismo, tiene un motivo especial. Que no es solo confrontar con un enemigo. Tiene un motivo de fondo. Que es precisamente no discutir los problemas de fondo. No discutir las causas. Porque, ¿qué provocó el paro? ¿Qué se reclamó el jueves? Eso no apareció. ¿Cuál es el reclamo del jueves? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno en contra de los argumentos de quienes estaban el jueves en la calle? Eso no apareció. ¿Qué dio inicio a la causa judicial del fallo este de la jueza? Nadie discute, o Esteban Bullrich no discute, si es obligación o no, del gobierno, llamar a una paritaria nacional. Discute la animosidad o la supuesta animosidad de la jueza. Y esto tiene que ver con que no hay respuestas para los desastrosos números de la industria. Que esta semana, mirá, te doy algunos. Esta semana la INDEC dio una cifra muy importante para pensar qué resultados le faltan al macrismo. Según el INDEC, que lo mide año a año, el último trimestre de 2016, la industria argentina tuvo una capacidad ociosa del 40%, una de las más altas en años. en Santa Fe la situación es un poquito mejor y la industria alcanzó actividad en el 65,9. Bueno, un poquito mejor digo porque acá está concentrada la industria exportadora de soja y esas maquinitas andando son las que dan la diferencia. A ver si se entiende, de cada 10 máquinas que hay en el país, vamos a ponerlo así, cuatro no están funcionando. No es que no andan, no es que están rotas, no es que no están. Están y no están funcionando. A esa velocidad está andando la industria. Tampoco hay respuesta para los miles de despidos en ramas enteras de la producción. Pese a, ¿te acuerdas aquel acuerdo que hizo el gobierno en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, con empresarios que se presentó con bombos y platillos, un supuesto acuerdo de antidespidos? Macri, la UIA, la Unión Empresaria, diciendo, bueno, vamos a hacer un acuerdo para no despedir. Bueno, no se vieron muchos frutos de ese acuerdo porque los despidos crecen en ramas enteras. Tampoco quieren poner en discusión lo de fondo vinculado a las paritarias. No quieren discutir qué es lo que están pidiendo los trabajadores y dicen, bueno, acá los aumentos tienen que ser entre el 18 y el 20%. No importa si las tarifas han aumentado entre el 200 y el 300%. No importa si la boleta de la luz que te llegó este mes duplica a la anterior. Los aumentos tienen que ser entre el 19 y el 20%. No se habla de los maestros y el sueldo docente. Eligen hablar de la jueza o los dirigentes docentes. Por supuesto que en esto hay que reconocer que tienen una base sobre la que inflar la grieta, ¿no? Reconozcámosle una. Tienen una base sobre la que inflar la grieta. La dirigencia sindical que es la misma que hoy bancan muchos y así demonizaban. Es la misma que antes se callaba y ahora habla. Da todos los elementos para ser cuestionada. Cargos eternos, secretarios generales que en realidad son empresarios, vida ostentosa, todo lo que se le puede cuestionar a un dirigente sindical uno lo encuentra en la mayoría de la dirigencia sindical. Sin embargo, el gobierno no los cuestiona por esa naturaleza antiobrera, por no volver a la producción, por no ser clasistas, por no pensar en los intereses de sus representados, sino que los cuestiona para no discutir lo que los trabajadores, que finalmente son los que empujaron esta medida y no las dirigencias, tienen como reclamo. Lo mismo sucede con la partidización. Cuando los kineristas de Paladar Negro se suman a los reclamos del grito de vamos a volver y aparecen como Camilo y el Che bajando de la Sierra Maestra después de años de silencio, bueno, le dan aire al inflador de la grieta. Esto no significa, no implica que los reclamos no sean válidos o sean injustos. Y eso no es todo. Porque nosotros o algunos de nosotros quedamos entrampados en discutir esa grieta, la que infla del gobierno y la otra, la histórica, la de verdad, va creciendo y nos devora. Mirá, para ejemplificar esto, mientras ayer discutíamos cuánto tenía de partidista o político o de animoso el paro, Macri participaba del Foro Económico Empresario de América Latina, que se hizo, por supuesto, en el paquete Puerto Madero y que en la jerga empresarial fue denominado de nuevo el mini dabos. Viste que le gusta ponerle mini dabos a todo. Macri dijo una frase clave en su alocución frente a empresarios de todo el mundo. Invitó a los inversores y dijo vengan a invertir porque se van a poder llevar la plata. Textuales, esto es SIC, Mauricio Macri. Dijo, están en el lugar y en el momento justos. Y ahí en ese ámbito lo que se está discutiendo no es ni más ni menos esto que ofrece Mauricio Macri no es ni más ni menos que las causas últimas y verdaderas del paro de jueves, muchachos. Porque las causas no están en los dirigentes sindicales corruptos. Las causas no están en los kirchneristas que cantan vamos a hablar. Las causas estaban en ese mini dabos y en esa frase de Macri vengan a invertir y se van a llevar la plata están en el lugar y en el momento justos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ahí resumida está la propuesta de gestión del macrismo. Vengan a invertir que acaba de haber facilidades. ¿Qué facilidades? Mirá, te doy algunos ejemplos. El decreto que modificó la ley de ART ¿lo ubicás? Que esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario salió a pedir que la provincia de Santa Fe diera urgente a esa modificación. Lo que intenta es garantizarle a las empresas menos legitiosidad laboral. ¿Qué significa esto? Que se pueda hacer menos juicios. Entonces cuando vos ves a los pibes de General Motors a los 350 suspendidos que te dicen la mayoría de nosotros estamos estamos rotos. La mayoría de los que estamos suspendidos estamos rotos. Por ritmos de producción infernales. Y que ahora ritmos de producción que se van a mantener con menos gente. ¿Pero qué le está diciendo Macri a General Motors? Háganlo muchachos. Despidan tranquilos. aumenten los ritmos de producción que les vamos a garantizar que hacer un juicio sea más difícil que ser dueño de General Motors. También en ese mismo camino esa facilidad le aseguró a las cerealeras a estas que están acá en nuestro Paraná que el Estado va a poner 11.000 millones de pesos entre nación y provincia para mejorar los accesos a los puertos. y además a pesar de que cuando arranca la gestión Macri la quita de retenciones llevó a que se ahorraran esas mismas empresas a las que ahora les vamos a dar 11.000 millones de pesos para hacerle los accesos a los puertos cerraron 48.000 millones de pesos en retenciones. Y así la lista podríamos estar toda la mañana salarios atados a la productividad permisos de exportación especiales homologación de despidos injustos esas son las facilidades que le promete Macri en el mini Davos a los empresarios diciendo es acá y ahora vengan que va a haber facilidades y estas facilidades del macrismo son las que van generando la conflictividad social son las causas íntimas del conflicto social y no tal o cual dirigente obviamente habrá seguro algún dirigente que intentará llevar agua para su molino seguramente habrá alguno que verá una posibilidad de inflar sus listas partidarias con el quilombo pero lo que hay que preguntarse es no quien junta las gotitas de lluvia sino porque se genera la tormenta y ahí está la grieta donde estuvo siempre entre los que mandan y los mandados entre los dueños y los adueñados nada más y nada menos que entre los de arriba y los de abajo pero mientras no visualicemos esa grieta va a ser difícil que no quedemos en medio de una disputa que no es nuestra en medio de una grieta que no es nuestra como siempre la cosa querido amigo querido oyente querido radiovidente está en sus manos nos guste o nos pese en algún momento vamos a tener que definir como pueblo si seguimos discutiendo entre nosotros o empezamos a pensar de una vez por todas cuáles son las causas y no solo las consecuencias visibles que originan todos nuestros problemas vas a ver como ahí ahí se te aparece clarita la verdadera grieta porque al fin y al cabo pueden venir inversiones podemos tomar deudas pueden venir los dólares o lo que sea pero la rueda la rueda la hacemos girar los laburantes hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república uno de los vencidos un obrero anarquista recién salido de la cárcel buscaba trabajo en vano revolvía cielo y tierra no había trabajo para un rojo todos le ponían mala cara se encogían de hombros le daban la espalda con nadie se entendía nadie lo escuchaba el vino era el único amigo que le quedaba por las noches ante los platos vacíos soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata mujer de misa diaria mientras el hijo un niño pequeño le recitaba al catecismo mucho tiempo después Josep verdura el hijo de aquel obrero maldito me lo contó me contó esta historia me lo contó en barcelona cuando yo llegué al exilio me lo contó él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna pero el muy ateo el muy tozudo no entendía razones pero papá me preguntó Josep llorando pero papá si Dios no existe quien hizo el mundo y el obrero cabizbajo casi en secreto dijo tonto tonto al mundo lo hicimos nosotros los albañiles aplausos 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 Gracias.